¡Suscríbete al canal! 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 colorado, pero bueno, te parece que entremos en materia porque hemos estado así muy, digo, es que el día ha estado muy rico, muy sabroso como para estar platicando y bueno. Excelente, buen clima. Ojalá podamos transmitir también este, ese buen humor a los nuestros amigos. La vibra positiva que traemos. Ándale, a través de los cibernautas que nos siguen, pues ojalá le podamos transmitir esa buena vibra. Como veis, hoy tenemos las noticias pues así, mira, si las tenemos disímbolas como otros días que cada quien agarra lo que le conviene, pero en general hay una que destacan. Lo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Así es. El Sol de Irapuato en su primera plana nos pone que Peña Nieto vendrá a inaugurar hoy el CJM. Así es. No la sacó a ocho calumnias, digo, columnas. Columnas. Sí, pero es la nota que destaca el Sol. En sus ocho calumnias el Sol y el Heraldo nos destacan la situación de lo del presupuesto. Lo que estábamos comentando hace rato. El presupuesto de Guanajuato es de setenta y cinco mil millones de pesos para el dos mil diecisiete. Entonces yo les digo, ¿cuál crisis? El Heraldo también nos saca lo mismo. Sí, así es. ¿Cuál crisis? ¿Sabes de cuánto fue el presupuesto el año pasado? ¿Cuánto, doctor? Setenta y dos, setenta y cuatro mil. Entonces, no, es que lo que les digo, yo te entienden un mes, dos meses espantándonos con el petate del muerto y que viene el recorte. Ah, sí. Y que el petróleo, este, pues está barato. Y que el dólar está por las nubes. Y que Donald Trump nos va a fastidiar. Y que no va a haber dinero. Y aquí está. Dicen que cae más pronto un hablador que un cojo. Así es, doctor. Setenta y cinco mil millones es el presupuesto. Y sin nuevos impuestos. Y sin nuevos impuestos. Y sin nuevas tasas, nomás le van a subir el tres por ciento de la inflación. Ah, lo que corresponde a la inflación. Nada más, que eso es lo que dicen y con eso van a salir. Esto es el presupuesto de Guanajuato. ¿Sí? No es el presupuesto del municipio, es el de todo el estado. Ajá. ¿Sí? Y que le va a dar marques, marques, prioridad a la seguridad, a la justicia, a la educación, que son las prioridades. Ajá. Y también por ahí de repasón nos dice que le va a poner diez mil millones a los programas de salud. Sí. Bueno, es lo que nos dice el Sol de Irapuato. El heraldo, bueno, pillándolo, destacaba, hoy está nuestro buen amigo Jorge Abadón, un saludo en controles, recuerde, de repente se turnan, rodo de seguro se fue a hacer este. Ejercicio. Sí, sí, se fue a ese rodo. Cuando no llega tiempo, bueno, George le entra al quite y ya nos ponía en la plana ahí lo que nos decía el heraldo, que era la misma nota, ¿no? El heraldo aquí nos. También manejaba el heraldo y el AM. Y el AM maneja, el AM le da más fuerza al asunto de la inauguración de la visita de Peña Nieto, por fin inauguran el CJM, centro de justicia para mujeres. Así es. Este es un centro estatal, Yesi, va a atender a todas las mujeres de Guanajuato. Pero fíjate que ahorita que hablaba de las notas de ayer, esto es para la justicia de las mujeres, y el buen George y yo hacíamos un, este, reflexión el día de ayer, y ha sido, ha sido este, nuestro cápsula más vista así rapidísima, ¿eh? Pues pasábamos la nota de que era el día, iba a ser el día de intervención a la mujer, que iba a venir Peña Nieto, y que bueno, pues no era correcto la violencia para la mujer, y le pusimos ahí unas imágenes que el rodo mes me dio otra vez, son de puras mujeres estundiéndole a los hombres. Ah, jajaja, ¿qué comentario sabía? No, 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 pues todo mundo dijo, y a nosotros, ¿quién nos defiende? Ya van a ser un centro de justicia para los hombres. Sí, a lo mejor después se requieren. No, de veras, es que le estundían pero con todo, Yesi. No, hombre, un pobre. Hay de todo, hay de todo. Sí, pues sí, claro, que cuando al hombre le pegan, pues como que le da una pena que le, o cuando lo mandan a las tortillas. Ah, sí. Ay, dice las tortillas, vale. Como que la violencia es en eso, ¿no? De que los mandamos a hacer lo que mandamos. O sea, o se hace que nos dicen mandilones, así, pa' soltarla rápido. Pues sí. A ver, ¿a ti te gusta así ser la mera, mera, manda más? O. No, debe de haber equidad, doctor. No, a ver, sin pelos en la lengua, Yesi, a ver. No, en serio, sí. No, no. O tú eres la que dice, él es el que dice la última palabra. Pues dicen que a veces es ser inteligente, es que ellos crean que están mandando, pero realmente quien manda es uno. Sí, por eso se pregunta. Ya veo, ¿a qué le digo que esta niña? No, tiene pelos en la lengua. O sea, sé que lo hace, creer que él manda, pero la que manda es ella. Sí. Oye, eso caemos todos, o sea, no crea que es privativo de Yesi, nuestro buen amigo Alejandro. No, no. Se ve todos. Entonces, en general, ¿verdad? Y así que ya sabe que quien se acerque y pretenda a la licenciada dice, ¿no? Maña, aguas, ¿eh? Porque me lo va a traer cortito. Doctor. No, bueno, bueno, un comentario. Yesi, de veras, es que esta noticia, bueno, tengo los tres medios, la destacan. Fíjate que de las tres notas, mamá me dice Jorge, no, le continuamos, ¿verdad, Jorge? Este, sí, sí, dice que continuamos, que está muy amena la charla, ya está empezando a recibir ahí. Interesante, muy interesante. Que no te, que no hable yo tanto, que te deje hablar, dicen. Eso está bien. Pues esto le están mandando ahí en cabina los mensajes a nuestro güey, Jorge, que te deje hablar. A ver, vamos, pues, te voy a entrevistar. A ver. ¿Cómo ves tú lo que que ha crecido la violencia en Guanajuato y en todo México? Pues muy mal, porque estamos en el pleno siglo, siglo veintiuno, y lo que está sucediendo, ya debería de, en cuestión de trato, pues, ya respetarnos. Bueno, aún existen muchos machistas, yo creo que es eso. Que ni le tunda uno ni el otro, ¿verdad? No, 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 o sea, ni debe existir el maltrato, ni los golpes, ni nada, o sea, en una sociedad ideal, no debe existir eso. Ayer, este, fíjate que comentábamos, que tocábamos el tema con Jorge, y, y, y le deseamos, este, que no es, a lo mejor no es que esté haciendo más violencia contra las mujeres. Lo que está sucediendo, ya decía, es que precisamente por estos centros de justicia como el que hoy Enrique Peña Nieto inaugura en Irapuato. Este, y todo lo que se ve en la publicidad de ahora, este, y está sucediendo que ya la mujer se anima a denunciar. Ajá, y también yo creo que es eso de, de que se anima a denunciar, y la difusión que se le da por todos los medios. Sí, ya, ya, antes, pues, le daban sus cuerdaditas y se quedaba callada. Ajá, y ahí ahorita hay más activistas de mujeres que las invitan a que no se queden calladas. A que denuncien, a que no se queden calladas. Ajá, que denuncien. Ajá. Ajá. No, no lo digo. Una nieta de Cantinflas. Ah, bueno. Sí. Jovencita la, 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 la muchacha muy guapa, muy guapa. Ajá. No te imaginas, este, y la pasa, la presentaron hoy en el Día Internacional de Mujer, tú no te imaginas, este, que una persona, digo, ni moca a las feas, si les pegue, no, 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 ni, además no hay mujeres feas, todas tienen su. Todas tienen sus encantos. Bueno, pero esta muchacha se casa pues en un matrimonio disfuncional que es una de las causas, esa pérdida de valores. Se casa de dieciséis, diecisiete años, Jessy. Uy, muy joven. Tan joven murió. Ya ven, ya ven, les digo que rápido, suelta el comentario, después lo piensa, pero ya dijo, ya se murió, caput. Muy caput. Bueno, esta jovencita narra su experiencia y presentaron unas imágenes, ella se casa muy joven y señala como su pareja, la empieza a controlar, y la empieza, el primer del del machista del del golpeador, la empieza a controlar, la empieza a aislar. A aislar. Primero la controla, le controla hasta la mirada, después le controla las amistades, después le controla el trato con la familia, y la mujer se va. Aislando. Poco a poco aislando y se va convirtiendo en un rehén. Sí. Y con la pura mirada el hombre la controlaba. Ay, qué miedo. Bueno, cuando la mandó al hospital, la mandó desfigurada, y pasaron imágenes de cómo llega ella desfigurada. Totalmente. Y le preguntaban, bueno, pero ¿por qué no le dijiste a tu mamá, a tu papá? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ajá. Dice, es que te repito, me fue encerrando. Sí, o sea, ya ni hay comunicación, ni manera de... Y al último llega al grado, oye, sí, de decirle, si hablas, te mato. Ay, qué feo y qué miedo. Y por poco y la mata. ¿Y cómo fue que se animó? No, no, no se animó, llegó al hospital, la llevaron al hospital en estado de coma, toda golpeada. No, pues ahí salió, porque llegaba así. Las primeras veces, ay, es que me machuqué la mano. Ay, me caí. Me caí. Sí, me quemé, llega toda quemada del brazo, no, es que me tiré el agua caliente de la estufa cuando el... No, la aventaba. Le había aventado el agua. Qué feo. O sea, todo eso, este, desgraciadamente, se lo quedaban callado. Ajá, pero es que también el hombre, o sea, la, ¿cómo dicen? Que el hombre llega hasta donde la mujer. El hombre llega hasta la mujer. No quiere. Mira, ahí está bastante. Es ella, ¿eh? Es que bueno, si ya me están gritando, bye. No, o sea, ve las crudas imágenes, tú te imaginas, esa jovencita debe tener ahí, ahorita debe tener veinticuatro años, ahí tenía veinte, veintiún años. Casi mi edad. Su esposo, así la dejó, su esposo. O sea, imagínate ya si está. Pues el primer síntoma de que te grita no te trata mal, pues ya. Bueno, yo digo que estuvo, que ella también debió poner un alto. Lo que te digo es que es un proceso que se va dando sin que la mujer se dé cuenta. Por eso se le conoce como el sexo débil, que hoy en día es cuando entiendes, yo, yo, yo me enojo mucho, yo digo, yo no me enojo, mira, yo digo de broma, yo le digo a mi hijo, que le digo, hijo, mírame, soy una especie en peligro de extinción. Se me queda bien. ¿Y cuál? Los hombres que mandan en su casa. Ya se acabaron. No, lo digo de broma. Pero lo que pasa es esto, mira, con esa publicidad, como si te pega, no te quiere. Ya cambió. Antes la publicidad que decía, pégame. Pégame, pero no me dejes. Pero no me dejes. Eso era lo que nos tenía acostumbrado. No, de hecho, mucha gente de la comunidad todavía dice, no, es que si no me trata mal es porque. Ya no me ha de, ya de andar con otra, pues ya no me pega. A otra le ha de pegar. O sea, sí, eso es, eso es la importancia de la celebración del día de hoy a nivel internacional. Sí, la verdad sí, falta mucha de las mujeres. Contra la violencia a la mujer. Concientizarlas que no es no es normal, ni es bueno que las golpeen. Yo de repente oía la palabra un poco fuerte y te digo, me sorprendía, vamos empoderar a la mujer. Dice, ah, caray, ¿para qué le vas a dar poder? Después me va a pegar a mí. No, eso es empoderar. Eso es empoderar. Ahora, esta gráfica, Jessy, dice mucho. Muchísimo. No necesitas. Golpes. Tocarla. No. Las palabras, este, los insultos, o sea. El control económico. El psicológico. La violencia psicológica. Emocionada también porque las hacen sentir mal. Algún, algún, también algunas hasta pueden ser infieles y ellos lo saben y también es una. Un montón de situaciones que se dan, Jessy, que vienen, este, a, pues, a, a, a recaer en esto. Después dicen, oye, te le digo yo, además, ay, se gastaron ochenta millones en un centro para atender a la mujer, no, pues eso y más. O sea, tienes que acabar con esta supremacía de machismo, de superioridad, ni la mujer debe golpear al hombre, ni el hombre a la mujer. Es como que hay doble trabajo, ¿no? Desde a los hombres de que ya pongan los pies en la tierra, algunos, de que ya no están arriba de la mujer, sino están igual, y el trabajo con la mujer que no permitan que ellos las traten así. Sí, después nos vamos a los extremos, este, hay programas cómicos como el de este, ¿qué se llama? Este, papá soltero y de César Costa que atendía a la familia, pues se quedó viudo, eso así empezaron, pero después este donde el artista está, Maribel Guardia, este, ella era la que trabajaba y el burro Van Rankin, no, Mauricio, Mauricio Clara, el, Mauricio, sí, no, no era Mauricio Clara, Mauricio, me me va el nombre, en donde ella era la la ejecutiva. Ajá, y él el amo de casa. Amo de casa. Bueno, yo tampoco lo veo así, pero pues ahora sí, como dijo el padrecito, a gusto de cada canijo. Sí. Sí, porque dice, ah, no, es que los dos deben cuidar a los niños. Ajá. Los dos deben, este, hacer trabajar, los dos dividirse todo. Cuando estás dividiendo las obligaciones, este, será. Hay una teoría que dice que precisamente por, por, este, esta necesidad de que la mujer, no solamente de emanciparse, de empoderarse, trabaja, ya no es porque lo necesite económicamente, sino por sentirse útil. Bien. Yo digo que qué más utilidad que atender, este, a su hijo. Yo vacilo mucho a mi asistente, a la licenciada Ocampo. Ah. Que le digo que aquí, aquí en, cuando viene a trabajar conmigo en la oficina, le digo yo que, que aquí viene a descansar. Es su hora de descanso. Ocho horas de descanso. Porque tiene dos niños que son, ay, no, el Rodrigo y su hija son, pero, hiperactivos. Ajá. Cuando le hablo fuera de horario de oficina, me va, la voy a aventanear, pero bueno. La voy a aventanear. Cuando le hablo fuera de horario de oficina, queriendo un papel, oiga, este, miren, que necesito esto. Y luego, luego oigo el grito de los niños, y que espérate tantito. Verás. Que se escucha. La absorben. Imagínate, y no valoramos ese trabajo de la mujer. Sí, exactamente, por eso digo que es doble trabajo. Y ese no paga. Exactamente. El único pago es el amor de los hijos. Ah, amor, amor, ya, ya me hizo el día Jessy con la frase célebre. Mujeres, su paga, ya, fíjese, eh, fíjese. No, pero las, las que cuidan a los. Por eso, ya, pero ya, ya hizo el día. O sea, nosotros, nomás servimos pa' poner al muchacho ahí, ya. El que paga es el amor de los hijos, o sea, la pareja, esa, con sin esa pueden vivir. Ah. Pero el amor de los hijos, no, sí es cierto. No, es la verdad. No, bueno, pues, esa es la triste realidad. Y mira, mira, ese. Ese es Miriam. Ese es Miriam, y ahí ahí veremos así a Jessy, con la computadora. No, doctor. Y el biberón a la ni cómo no. Es la realización de la mujer. Bueno, depende del enfoque cada una. En su momento. Fíjate que hace tiempo escuché también en una, en un día internacional de la mujer, escuchaba a Adela Micha, hizo una crónica que está padrísima, en el otro extremo, y te lo voy a decir así, fíjate, textual como empieza. ¿A quién carajos se le ocurrió lo de la liberación femenina? Si tan a gusto que nos levantábamos a las nueve de la mañana, le hacíamos el desayuno al viejo, y lo mandábamos a trabajar. Después ya nos sentábamos a ver nuestra tele con un panecito, al mediodía nos juntábamos con las amigas. Hice una crónica muy jocosa. Bueno, pero si no tuviera, si no tienen hijos en ese. No, tenía su hijo. Mandábamos a los chiquillos a la escuela. Ah, ok. Y nos vamos al salón a chismear con las amigas, y cerraba. ¿A quién caramba se le ocurrió la liberación femenina? O sea, lo hacían una parodia distinta. Una parodia. Ajá. Pero este, hablaba de que, no crean, digo, ponía muy bonito el trabajo de ama de 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 casa, ¿eh? De casa. Ajá. Que no es nada gratificante. Ajá. Digo, como tú dices, el pago único es el amor de los hijos. Ajá. Sí, es que no salen mal los hijos. No. No, 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 ya si como salgan, este, para una madre, no hay hijo. No, yo creo que es la perspectiva de cada quien. Hasta ahorita mi perspectiva. Oye, pues, está, está interesantísimo el tema este de la mujer, esto, bueno, esto va porque se inauguró el, como les decía, el CDJM, el centro de justicia para mujeres aquí en la ciudad de Irapuato, vino el mero, mero candelero Enrique Peña Nieto, se hizo un caos en la ciudad, no todos los días viene nuestro jefe máximo, yo tenía ganas de decirle, Kike, aquí está tu prista número uno de Irapuato, pero no pude, porque este. Solo eran mujeres. Fue ahora sí que fue un show solo para mujeres. Ya vendrá la gaviota y haré un turno para puros hombres. Que no clava, pero. Enrique Peña Nieto, no, no me la va a dejar venir Sol, aquí mi mero presidente. Enrique Peña Nieto, de aquí te mando un saludo, esta nota nos la dio Nancy Venegas, la del Sol, este, te mando un saludo, Enrique, este, tu prista número uno, y quiero decirte que me me mandó mi tía, mi tía Emma, que está en Cancún recuperándose de una lesión que tuvo en la cadera, que la muy bien atendida por sus sus hijas, mis primas, este, en cuando supo que venías a Irapuato, me dijo, dile a Enrique Peña Nieto, tú, Armando, tú, me dice que vas a estar ahí cerca, dile que este, que aquí en Irapuato tiene a su admiradora número uno y que la defiende contra todo y que estoy muy molesta por tanto meme, por tanto Twitter y por tanta cosa que le tiran, yo sí respeto a mi presidente, lo quiero, lo admiro y le reconozco su trabajo, he dicho. Totalmente, doctor. Mi tía Emma, digo, aparte. No, pero, entonces, yo le sigo, digamos que es la fan número uno y yo le sigo ahí la fan. ¿Tú es la fan número dos? También, sí, totalmente. Es que los, lo que él está proponiendo pues es a largo plazo, entonces le apostó al futuro y no lo que muchos hacen que es inmediato. Populistas. Es populistas. O sea, vender lo fácil, lo rápido. No, yo se los digo, se los digo y no porque soy priista, se los digo, presidentes de los mejores presidentes que ha tenido México, unos me critican porque digo esto y les voy a hablar de la historia. Uno de ellos, Porfirio Díaz, con todos sus defectos, ¿sabes, señores? Sí, le apostaron. Y otro, Carlos Salinas de Gortari. Todo odiado. Sí. Es una gente que le apostó al futuro. A ver, nomás te pongo este ejemplo, oye, sí. Hoy nos estamos tronando los dedos porque el mentado Trump nos quiere quitar el tratado de libre comercio. Ay, que si nos lo quita y qué vamos a hacer. ¿Y quién fue quien lo firmó? Carlos Salinas de Gortari. Y en aquel tiempo, ¿qué le dijeron? Vendepatrias, traidor, entregaste a los americanos, subió el comercio un mil por ciento a Carlos Salinas de Gortari. En su momento no le importó que lo denostaran y que lo criticaran porque él no vio un México a dos años. No, sino fue como, o sea, proyectó. A futuro. Ajá. Y en eso sí coincido contigo, con Peña Nieto. Ajá. Y lo mismo con Peña Nieto, porque él no está apostando ahorita a lo de ahorita, sino el futuro por lo de las reformas, o sea, bien sabemos todos que no es algo que se va a dar inmediato. Correcto. Entonces, los mejores presidentes. Odiado, el innombrable, dice, dice, este, nuestro buen amigo, este, el peje, el innombrable, mira que fue presidente, fue joven. Ya quisiera ser él. Cuarenta y cinco años fue presidente, Peña Nieto ha sido el más joven, tengo entendido, pero Salinas joven, una persona de unos cincuenta y cinco, chaparrito, muy creativo, odiado y mencionado y desnifestado, y ahí está, y hoy nos estamos tronando que por lo que hizo. Doctor, sería bueno replicar eso porque, pues, ahorita todos se le están yendo a Peña Nieto y debemos de sacar, como criticaban a Salinas, y ahorita se están muriendo por lo del TLC. La historia pone a cada quien en su lugar. Y ese es exactamente, y así hay que decirlo, como es, ¿sí? No como aquel que dijo, yo voy a arreglar chapas en quince minutos, y pues se le acabaron los seis años y no lo arregló nuestro paisano Chente Fox, que también tuvo sus cosas buenas. Tampoco, también no hay que. Sí, o sea, todo su lado bueno, su lado malo. Su lado positivo. Pero más lado bueno, Carlos Salinas y Peña Nieto. Pero totalmente Carlos Salinas, y me van a decir ahorita en el tuit, y van a decir en el, ay, a usted sí, periodista, vendido. Mira más las caricaturas. No, por Dios, eso no, la otra estaba más bonita. Para que veas cómo lo lo criticaron, lo denostaron, él se la jugó, Jessy. Ajá. Él se la jugó. Salinas de Cortáñez. Digo, también en las cosas que veinte años después estamos diciendo que no se quite lo que él hizo. Exactamente, pelear eso. Y así va a ser con Peña Nieto, yo estoy seguro. Sí, así es. Es altura de un estadista. Punto. Sí, yo quería buscar esa palabra, pero tienen razón, estadista. No es gente para el momento. Ajá, populista. Populistas. Como la mayoría. A ver, ahorita debajo los impuestos. Y mañana, sópale la inflación al doscientos por ciento. Ajá. Se amarró la tripa. O sea, que realmente sean, este, decisiones que lleven algún beneficio, pero, o sea, no momentáneas, sino. Que sea un beneficio. Vamos a empezar a ver las reformas en el. Mira, ahí están los dos buenos. Esa del Times. Ingeniero. Oye, que lo critiquen, que está. Si está detrás de Peña Nieto, qué bueno. Porque entonces, ¿y así? Eso significa que ahí está otra obra buena. Va a hacer las cosas buenas. Exactamente. Tiempo al tiempo. No como priistas, sino como ciudadanos y como que leemos, doctor, la verdad, tenemos que leer. Mira, yo ya estoy medio cascabelada, yo no sé si alcance veinte años más a ver qué dice de Peña Nieto en veinte años. Doctor, hay que ser positivo. Yo no soy positivo, pero ya estamos cascaritas, pero tú, que vas empezando esta vida política, tú vas a ser una mujer madura en su momento en veinte años y les vas a poder decir, yo defendí a Peña Nieto, a tus hijos. Y vamos a compartir esta nota. Y a tus nietos. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, ya hablamos mucho de Peña Nieto, de la inauguración de lo de las mujeres. No, claro que sí. Del, del presupuesto, así, mira, le damos una pasada, no van a cobrar más setenta y cinco mil millones, no hay crisis para Guanajuato, que no nos mientan ni para el país. Digo, si viene una crisis, pero no hay una reducción que estén hablando, y que aquí en Irapuato no nos queremos apretar el cinturón los, los, los políticos, así lo dijo. O sea, que nos bajen el sueldo a los regidores, al gobernador, a los presidentes municipales. ¿Por qué sacaron esa nota? Ah, pues porque usted está ahí diciendo que usted está de acuerdo en que nos bajemos el sueldo. No, que vea. Sí, doctor, esto es cuando estaba en Contraloría. Ah. Hay quien me entrevistó por Martín Mendoza. O sea, que usted ya tiene años en este caminar. No. No. No, no crea que traemos a cualquier imprevisado que al programa, la licenciada Maña ya tiene, mire, colmillito chiquito, pero bien. De leche. Bien. Pero bueno. Pero bien firme. Pues sí, esto, esto nos destaca, entonces, esto hablamos del presupuesto del sol. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué me comentas de esta nota? De de lo que sucedió en el día de ayer aquí en Irapuato, ya cambiándole un poquito en materia de la seguridad. Pues hay dos aspectos, uno positivo, uno negativo, el positivo es que significa que fueron a atender el reclamo ahí en San Roque, el malo es que chocaron. Ahora, ahora sí no pueden decir que la policía, o a la no, ya ven, dice la nota que ya venían de regreso. Ya venían, que ya venían. Pues ya no pueden decir la gente, no, es que no vinieron, fueron dos patrullas. Ya hay testigos. La mala suerte es que chocaron, hombre, sí, mire, aquí tenemos una patrulla, ya, era de esas, este, que ya estaban de salida. No, pero mire, en esto hay que ser claro, se acaban de comprar 90 camionetas. Y no nos extrañe que el día de mañana choque una. Sí, no. No digo que para esa son. Ajá. Voy a solicitar después de esta nota que se haga un estudio del porcentaje de accidentes que traemos. Con las unidades de seguridad pública. De seguridad pública. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que nos está faltando es reforzar algún curso de manejo a la defensiva y manejo en estrés. A ver, no es lo mismo andar conduciendo tu carro y ahí con las ganas que traigas el estrés primero de que vas a una emergencia. Sí, ajá. Eso ya darlo por descartado, ¿no? Traes una emergencia y y traes el estrés, la adrenalina. Sí, de hecho, ahorita con lo que le he comentado de la agencia de investigación, una de las pruebas fue que este tenías como frenar de emergencia. Frenado, sí. O sea, te hicieron acelerarse lo máximo y y no tienes que derrubar, es, imagina que es una persona y frenarte, o sea, como que ahorita ya también van a capacitar en eso. Te están capacitando. ¿Qué es lo que les hace falta? Porque se necesita pericia. Posiblemente sea eso, Jessy. Sí. Posiblemente sea eso. Ajá. Sí. Entonces, si es eso, bueno, lo diremos. Este, yo no quiero decir, ah, ya, se están acabando las patrullas. No, 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 tampoco. Le digo, no, no, no se trata nomás de estar duro. Cuando se hacen cosas buenas. Por ejemplo, hay otra nota aquí que dice de también de seguridad que Félix ya, perdón, que Ricardo Ortiz se va a Monterrey a el asunto de la. Desempistola. La desempistola. No, mire, hay un congreso, va a haber un cónclave de 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 seguridad en Monterrey donde van a asistir los meros meros del país. Ricardo Ortiz va en representación de todos los alcaldes de Guanajuato. Ah, muy bien. De todos los alcaldes de Guanajuato. Así va Ricardo. ¿Balistas o de todos? Todos los alcaldes de Guanajuato, el gobernador dijo que él era el que iba. Y lleva una propuesta que me parece buena, que desarmar a los delincuentes. Ay, yo también, yo también quiero la luna, nomás póngame el cuete, tomarme el cuete de con el que me voy. Doctor. O sea, es que cómo, a ver, dice, desarmar a los delincuentes, solución. Oye, acaba de descubrir el hilo negro y el agua tibia. Y que después dice que está en manos de los este, de los diputados. O sea, o se hace, los diputados van a venir a quitarles las armas o van a cambiar las leyes. Por favor, presidente, se te van de repente las cuatro. Sí, claro. Sí, ya está la ley, o sea, hay una ley de armas. No deben andar armados, calibres, los derechos. Ya, ¿qué más le van a inventar? No tienes que hacer una nueva ley. Y aparte, sabiendo cómo son y se las ingenian, pues no se van a detener por un arma, o están los cuchillos. No, 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 pero, pero, primero vamos a despistolizar. Y eso sí traen pistolas. Ahorita hay un problema de las pistolas hechizas, pero el calibre de bala es el que cuenta. La única que puede aportar el ciudadano con un permiso, creo que es la veintidós. Ah, la pequeña. Y ahí para el real, nada, es bote. Es delito federal, trae una treinta y ocho, una cuarenta y cinco, una treinta, es delito. Entonces, ¿cómo que en manos del diputado? La ley ya está, está en manos de la policía municipal, de las policías, que lo apliquen. Ahora, señores delincuentes, les vamos a quitar las pistolas. ¿Van a empezar a hacer más hechizas? No, van a sacar un, este, un negociador. Hombre, ya extrañábamos el servicio express del Flamingo. Aunque ya vamos de salida, pero como el clima está bastante fresco, oye, ¿sí? Un cafecito. No hace mal. No, 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 y bueno, fíjense nada más lo que es. Está este muchacho de, este, de, de, de descanso, pero no les vino. Pero quién es. ¿Cómo está usted? O sea, nomás no nos tape la cámara. Ahora sí, mire, como no tengo el, no, no, acérquese, como no tengo el flow mañana aquí para que nos maneje la cámara. Pero acérquese con el café. Acérquese. Sírvanos un cafecito, por favor, Yoxana, en lo que damos la última nota, porque ya estamos de salida. Recuerda que aquí en triple W, tu programa, comentando la noticia, gracias, Yoxana, aquí, aquí, déjenoslo. Muchas gracias, que amable. Oye, Oxana, este, teniendo mucho cuidado con esto, este, tenga cuidado con la seguridad, ¿no? Su moto, vamos a proponer medidas duras. Hablando de motos, ¿qué cree que presenció ahorita? ¿Qué pasó, oigan? En bulevar, este. Acérquese, acérquese, aquí, a ver, véngase aquí, platíquenos, aquí, a ver. ¿Cómo se llama en bulevar? Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, llegando a donde está, este. Es siete muchachos americanos, los racontes, pues. ¿Dónde está la gasolinera? Sí, ahí en. ¿San Roque? No, no, San Roque, es este, Bosco. No, Bosco. Ok, venía yo en la moto. Lo que es el. Paso, el paso patrón. Pasa una muchacha de 16 años. Ay, pensé que denoma los bigotes. Y este, pasa una muchacha, una muchacha de los 16 años. Y este, al momento que pasa, pasa, se va por en verde, entonces la muchacha viene en el celular, y venía en la moto, y la, o sea, el muchacho trató de frenarse, pero ella cuando vio como que se espantó, y se paró para atrás, pero se, no, se regaló, y la moto se lo subió arriba de ella. Entonces lo han pasado a mayores, nada más tienen como un raspón aquí en el muslo, y el muchacho, y el muchacho. ¿Y usted se acudió a ayudarle? Sí, pues yo me di la vuelta. Ay, con razón. Qué atento este muchacho. No, tenga cuidado, tenga cuidado, pero vamos a proponer, a ver usted, ¿qué le parece que quitemos las, aquí déjeme la azúcar, ahorita nos lo preparamos, ¿qué le parece a usted que la, que ya de las motocicletas vayan identificadas con casco con su número, y chaleco con número, para evitar los motor, ratones y los delincuentes? Ya ve que el día de ayer mataron un abonero, tenía 45 años, deja cinco niños en orfandad, trabajaba para una mueblería, ojalá haya estado dado de alta en el seguro, y digo, tenga la pensión la viuda. Usted, ¿cómo vea como motociclista que lo identifiquen? Y que todos los carros chocolates que no traen placa, que también les pongan ahí su... Pues sí, porque hay mucho robo y hay mucho... Está bien, pues ya le agradezco mucho, Yoxan, el cafecito aquí, mire, nos lo vamos a chiquitear. Ah, bebé, muchas gracias. Yoxan. 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 Quiero decirle que bueno, ya sigue el siguiente programa, nosotros... Mucho gusto para... Ah, muchas gracias. Oye, no le digo eso, Yoxan no da paso sin guarache. Bueno, es uno de los cientos de admiradores que tiene Yoxan. Ah, no. Pero, a ver, a ver, ni se apunte, ni se borre. La licenciada tiene sus compromisos ahorita, así que no me... Sí, sí, ¿para qué le ocasionamos un problema? ¿No? Bueno, pues ya sí, yo creo que ha estado la plática el día de hoy, esto de la patrulla. Excelentísima, interesante. Lo de la mujer, lo dejamos así, este, que las mujeres, que se se dé esa empoderamiento, emancipación de la mujer, que se atreva, que denuncie. Sí, es. Que este, pásame, por favor, este, que se atreva, que denuncie, que que este, que que atienda, y sobre todo los hombres que la respetemos. Y bueno, ya nos vamos, pero antes de esto, dentro de los, todos los comentarios que tenemos, fíjate, nos están viendo en Durango. Durango, Durango, Mariana. Es que, con esta magia del internet, nos ven en China. Me manda un WhatsApp mi tía Ema, que ya le cumplí su saludo a Enrique Peña Nieto. No lo hice personal, tía, ¿eh? No lo pude decir, porque no me dejaron entrar, era solo para mujeres. Pero ya le mandé el mensaje sobre la tele, y también mi amiga y compañera regidora, Charo, le dije, mi tía, le mandé un WhatsApp ahí, salúdalo a Peña Nieto, dile que tiene su fans. Mariana de Durango, nos escribe, nos dice que le gusta el programa, que, que, que también aquí nos mochemos con las mujeres. Jessy es invitada, invitamos al licenciado Luis Manuel Bravo, próximamente va a venir la licenciada Rodríguez, Maggie Rodríguez. Muy bien. El programa de horóscopos que tenemos de la mujer. Nuestro amigo el Chilaquil trae, este, estuvo una variedad, estuvo una variedad, una muchacha que tocaba la guitarra de lo de la voz, ¿no? Excelente. No, bueno, en deportes, nuestro amigo Fernando, en el programa de deportes, invitó a la, ¿cómo se llama, esta niña del fútbol? Ah, Estefanía. Estefanía, la tuvimos aquí. No, 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 es muy variado. Mariana, muchas gracias, síguenos haciendo llegar tus comentarios, y cuando algo tampoco te guste, dilo, es un programa fresco, abierto, con ganas de, pues, de pasarnos un rato alegre, y de, sobre todo, en este programa, se los he dicho, es para que ustedes sepa lo que pasa en Irapuato, y sus alrededores. Eh, nos tenemos que despedir el tiempo en televisión, es así, Jessy. Muy rápido. Me da mucho gusto de veras haber estado contigo el día de hoy, sobre todo en el Día Internacional de la Mujer, que una mujer tan preparada, tan joven, nos venga y nos diga lo que piensa, lo que siente, así como dice ella, tan franco que se le sale, ya ustedes vieron sus comentarios, este que de repente nos deja helados, pero que bueno, recuerda, estamos en tu, a través de www.irapuatotv.com, en tu programa comentando la noticia, este fue, este viernes, veinticinco de noviembre, tu servidor, Armando Uribe Valle, regidor del ayuntamiento, y tuve la grata compañía de mi compañera y colaboradora Yesenia Omaña. Gracias, doctor. Recuerda, Irapuato, TV y TV. Muy bien. Hasta la próxima. Vaya. 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 Gracias.